Hoy en la casa de los unzus No No me lo podía creer, o sea, mi propia hermana Ponme agua Que no, te levantas y te la pones tú Ponme agua ahora mismo Que no te va a poner agua Si ella quiere agua, se levanta y se pone su propia agua Mi hermana siempre ha sido así, pero esta vez Se ha pasado Mira, no me vuelvas a pear en tu... Y no me fijas ningún favor Hoy en la casa de los unzus Hace dos días que no nos hablamos Yo solo sé que no voy a ser yo la que me disculpe Hoy te toca recoger a ti Lo vas a hacer tú, ¿sabes? Ayer lo hice yo, hoy te toca a ti ¿Qué me estás contando? Es que se inventa unas cosas para no tener que limpiar No sé cuándo se va a dar cuenta de que yo no voy a limpiar ¿Quieres que miremos las cámaras para ver quién es ayer? Vale, así sabrás que te toca a ti Nos vamos ¿Qué es ese? No sé Hoy en la casa de los unzus No sabemos qué hacer No sabemos ni si sigue en casa He estado pensando y creo que tengo un plan Tengo una idea ¿Y si tú bajas abajo no exista y yo mientras te espero aquí? Sí, ¿no? Y que me pase algo a mí Pues tienes alguna idea mejor Es que se queja mucho pero no da ideas Yo no voy a bajar sola Pues vamos las dos No, ni te voy ¿Ves? No hay idea Hoy en la casa de los unzus Fue súper raro O sea, de repente se apagó la luz y no pasó nada más Yo creo que deberíamos olvidar todo esto y seguir con nuestras vidas ¿Y ahora qué hacemos? Yo me abrí el cuarto ¿Pero no quieres saber qué ha pasado? ¡Que me dejes en paz! ¡Ya! ¿Pero qué? ¿Qué pasa? No quiero saber nada más de eso Mira, yo no sé qué le pasa Pero a mí no me habla así ¿Que tú no entras aquí? ¿Pero qué está pasando? ¡Maldita! Hoy en la casa de los unzus No podía creer lo que estaba viendo ¿O sea que eras tú todo este tiempo? Eh, no, no, no ¿Me lo estás diciendo en serio? ¿Todo este tiempo porque no quería limpiar? Fue la mejor idea que he tenido No tuve que limpiar A ver, que tampoco es para tanto ¿Pero si eras? ¡No me vuelvas a hablar! Espera, señor ¡Marta! ¡Que no me hable! ¿Quién fue yo la que apagó la luz? Espera, ¿qué? Hoy en la casa de los unzus Creo que todo esto ha sido una confusión Y hay que olvidarme Marta siempre es demasiado dramática Mira, creo que deberíamos de parar de pensar en esto Y seguir con nuestras vidas Es lo que dije antes No, no, no Tú te enfadaste y me empezaste a gritar Pues es que no me escuchas Te escucharía si te supieses controlar Yo solo quiero acabar ya con esto Pero ella no me lo hace fácil ¿Por qué siempre la culpa es mía? Mira, tú haz lo que quieras Pero yo paso eso Y otra vez la culpa es mía ¿Qué me has dicho? Que estoy alta de que siempre me eches la culpa a mí Pues que quieras, que mierda Hoy en la casa de los unzus Nos estamos preparando para un evento súper importante que tenemos Como ahora somos famosas nos invitan a todos lados Matilda, corre que llegamos tarde Voy, espera Bueno, pues yo me voy, ya verás tú Espera, Marta, tienes tú mi... Marta tenía mi vestido Es solo un vestido, o sea, no importa ¿Qué haces con mi vestido? No es tu vestido, yo también lo puedo llevar Había dicho que me lo iba a poner yo Pues ahora te pones otro No, 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 dame mi vestido Que no, que lo tengo yo Oye, en la casa de los unzus Estoy tan feliz de que ya casi es Navidad El árbol nos está quedando genial ¿Vas a hacer algo o qué? Sí, sí, pero es cierto que estoy haciendo algo importante ¡Eh, pero qué haces! Deja el móvil y ayúdame, que nunca haces nada ¿Y crees que romper mi móvil es la solución? Está loca Se lo merece por no haberme ayudado Venga, ahora ayúdame ¿Qué quieres que te ayude a esto? ¿Pero qué haces? Lo que te mereces ¿Pero cómo estás? Quita del medio Hoy en la casa de los unzus Buenos días, buenos días No me lo podía creer ¿Qué estás comiendo? ¿Un yogur? ¡Era el último yogur! ¿Y qué? ¿Cómo que y qué? ¿Sabes que son mis favoritos? ¿Y qué? A mí también me gustan Ella sabe perfectamente que solo son para mí No son solo suyos ¿Sabes qué? ¿Qué me has llamado? ¡Mira, ya está bien! Hoy en la casa de los unzus En Navidad Matilde y yo nos hacemos regalos Vale, empiezas tú o yo Como quieras Vale, pues empiezo tú Vale, a ver Espero que te guste Seguro que sí Parece que no le ha gustado Sin comentarios ¿Me lo hiciste en serio? ¿Una campana? Seguro que te sirve de agua ¿Me tocame? ¿Te gusta? Esto es una broma Te lo mereces por regalarme eso Mira, no te vuelvo a regalar nunca más Ni yo a ti Hoy en la casa de los unzus Por fin ha llegado el día No sabéis lo feliz que estoy Tienes ya las uvas ¿Qué pasa? Me he olvidado de comprarlas ¿En serio? Tenías una tarea, ¿eh? Solo una Ya, pero la gente come terrores Sí, como yo al darte esa tarea No quiero que se arruine el día Así que vamos a mantener la calma No encontré las uvas, ¿vale? Faltan dos minutos No me lo creo, no me lo creo Que sepas que te quiero mucho Aunque sea una mala hermana a veces A veces Siempre Pero bueno, yo también te quiero Bueno Tres Dos Uno ¿En serio? No me lo puedo creer No lo has cargado, ¿verdad? Oye, en la casa de los unzus Mamá, ¿qué para comer? Solo queda un trozo de tarta ¿Quién lo quiere? Yo Yo No, no, no El trozo es mío Yo tengo más hambre que ella Lo quiero yo A ver, si queréis Lo podéis dividir No, yo le he pedido primero Pero yo tengo más hambre ¿Cómo sabes eso? Por favor, no peleéis por un trozo Mamá, que lo merezco yo Eh, no sé ¿Cómo elija Marta? Vale, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo con una moneda Si toca esta parte Te toca a ti Si no a mí No, al revés Eh, vale Vamos, he matado Ese lo había escogido yo ¿Qué? Mira, no empecemos Hoy en la casa de los unzus Matilda, ¿qué es esto? ¿El qué? ¿Las fotos que has publicado? ¿Ah, sí? ¿Te gustan? No, salgo horrible Sales genial Publica fotos en las que ya sale genial Y yo salgo fatal A mí me parece que sale bien Pues las puedes ir borrando No, no, no Que me ha gustado evitarlas Que no me importa una c*** Pues si te importa una c*** No te quejes ¿Qué pasa aquí? Marta y la ha publicado fotos en las que salgo fatal No me debería haber metido Ya está bien También tu móvil Matasme, ¿no? Hoy en la casa de los unzus Es el cumpleaños de Marta y le queríamos dar una sorpresa Está grabando Mamá, dice que ya está en camino Vale, vale Recoge todo y escóndete, ¿vale? Yo también Cámara, tú también escóndete ¡Sorpresa! ¿Qué c*** hacéis? Pues es tu cumpleaños Y te queríamos dar una sorpresa Hoy no es mi cumpleaños Es mañana Hoy en la casa de los unzus Uy, a ver Matilda, ¿qué haces? Mira lo que me ha llegado Ay, por fin llega Es la ropa que pedí por internet, ¿no? No, no, es mi ropa La pedí yo ¿Pero qué dices? Esto lo pedí yo Ey, ¿pero qué haces? Marta me está robando la ropa que yo he comprado Esa ropa la pedí yo Yo pedí ropa y se supone que llegaba hoy A ti estas cosas no te caben ¿Cómo no me van a caber? Dame mi ropa Que lo he pedido yo Puedes parar de ser una c*** Dame mis cosas, ladrona de c*** Nunca Hoy en la casa de los unzus Descubrí tiktok a ti poco Y ahora me encanta Quiero ser tiktoker ¿Qué haces? ¿De qué te ríes? Es que no sabes bailar Marta siempre está celosa de lo que hago Yo bailo desde que tenía 10 años La gente dice que bailo bien, así que Eh, pues mienten Oye, Marta Oye, ¿qué está pasando aquí? Que Marta no me deja en paz Es que siempre igual Yo soy mejor que tú bailando Sal de mi cuarto Marta, no le digas eso a tu hermana El otro día me quedé solo en casa Porque mis padres se fueron a cenar Y mis hermanas habían quedado O sea, estaban fuera Adiós Así que decidí pedir comida Quedarme viendo una peli O jugando algo Cuando de repente Tres minutos después de pedir la comida Llamaron a la puerta Pero se acabó de pedir la comida Así que subí a ver quién era Pero no había nadie en la cámara Qué raro Mi madre estaba esperando un paquete Así que podía ser el repartidor Pero como no había nadie Decidí irme Cuando de repente Volvieron a llamar Oye, de verdad Esto me tiene que pasar Cuando estoy solo, ¿no? Miré otra vez por las cámaras Pero seguía sin haber nadie Así que decidí abrir la puerta Para ver si veía alguien Ya sé Que estaba solo en casa Ayer era de noche Pero es que mi madre me iba a matar Como no llegase su paquete Así que yo dije Sí o sí Tienes que abrir la puerta Ayer que es el repartidor seguro Le he dicho que organizase su cuarto Y voy y me la encuentro jugando Así que se me ocurrió una idea Para que la próxima vez Me haga caso ¿Qué? No me lo puedo creer Mi plan es darle el mayor susto de su vida ¿Qué? Me ha desobedecido ¿Qué quieres? ¿Que le dé un beso y un abrazo? ¿Qué ha sido eso? ¿Quién anda ahí? En serio El único rato libre que tengo Y me tiene que pasar ahora Está funcionando genial De verdad que no le tengo miedo A los fantasmas, ¿eh? Obviamente Tenía que ser mi madre Me deberían contratar Para pelis de terror, ¿eh? Soy buenísima Es la peor intentando dar miedo ¿Sabes qué? Ahora me toca a mí Y de repente Empiezo a escuchar ruidos Cuando se supone Que yo tengo que estar Haciendo los ruidos El plan salió a la perfección Mortales Siguiente Cuéntanos ¿Cuál es tu nombre Y qué vas a hacer? Me llamo Paula Pedorriti Y vengo a cantar Bueno, señora Pedorriti Cuéntenos más sobre usted Bueno, pues yo nací En una granja muy alejada De la sociedad Por eso nunca tuve amigos Y cuando tenía tres años Mis padres perdieron la vida En un accidente de tráfico Y tuve que vivir con mis abuelos Es que esta canción Se la dedico a ellos Y bueno, hace poco Me detectaron cuatro tumores Y tres enfermedades A las que todavía No han encontrado ninguna cura Pero bueno Siempre intento ser optimista Y sonreírle a la vida Y creo que por eso He llegado hasta aquí Lo siento Paula, ha sido una historia Súper conmovedora Te deseo lo mejor Gracias Espero que os guste ¿Te has faltado suficiente? Porque tú Te mereces más que esto Petorretti Acabas de ganar 500 millones de dólares Muchísimas gracias Ahora voy a poder ser rica Digo, donarlo todo a una Sí Vale, mamá Ven y haz un TikTok ¿Qué quieres? ¡Uh! ¡Qué fea! No, no, no Esto no lo vas a poner en ningún sitio Que no lo voy a publicar en ningún sitio Pero haz algo Dame mis gafas, por favor Que no veo Toma Bueno, dime Vale, ahora hace este baile Sígueme Esto Esto ¿Y por qué esto? ¿Quieres que le pegue a alguien? Eh, no a la violencia Que no, que es un paso de baile, por favor ¿Por qué solo 60 segundos? Porque la aplicación solo deja 60 segundos No, no, no A mí nadie me dice qué hacer 60 segundos no Yo quiero hacer dos minutos No se puede hacer dos minutos Ponme dos minutos Y que, mira Que yo no lo voy a hacer Que me pongas dos minutos Que sí, estoy solo No me lo recuerdes, ¿vale? ¿Otro? Vamos a escribirle No, me importa Me lo estás diciendo Mira, ¿sabes qué? Vale, os voy a poner aquí, ¿vale? Para que pueda practicar mi presentación Y seguro que os va a encantar Ya veréis ¿En serio? Vamos a tener que aguantarle otra vez ¿Y por qué no se hace la presentación a nosotros? Porque no tiene amigos, ¿recuerdas? Ah, es verdad Vale, lo voy a tener que hacer con esto Porque si no no me acuerdo, ¿vale? Venga Eh, hola, soy Iker Yo voy a hablar sobre la edad media Y esto lo voy a hacer enfrente de toda la clase Ya quiero ver el cero De verdad, que se calle, por favor Y bueno, espero que os haya gustado mi presentación ¿Quieres que seas sincero? Ha sido la peor presentación que he visto en mi vida ¿Desde cuándo habláis? ¿Desde siempre? Yo te daría un cero Y me das mala nota Sabes que yo te compré, ¿no? Eres mío Y yo nunca pedí ser comprado No, no, no Ahora mi gente devuelve Ven aquí ¡Ayuda! Cuando les pides que te esperen Y se van sin ti Espérame, porfa Que me tengo que atar los zapatos Vale, ya está Bueno, buenas noches ¿Te acuerdas esa vez que dije que me esperara? Y si no me esperasteis Ay no, lo siento muchísimo Pues ahora me voy a vengar Espera, es un poco raro que estés en mi cuarto, ¿no? Bueno, la verdad es que sí, es un poco raro Pero aunque sí Cuando no te sabes el cumple de tu amiga Vale, pues te compraré eso para tu cumple Vale, vale, sí, me encanta ¿Y tú qué me vas a comprar? Ay, seguro que ni sabes mi cumple Bueno, ¿cómo no voy a saber tu cumpleaños? Claro que me lo sé Mira, el tuyo es el 9 de enero Y yo también me es el tuyo Pero vamos a cambiar de tema que... No, 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 no Dime cuándo es el mío, a ver Vale, ¿qué quieres que te le diga si ya lo sabes? ¿En serio no te sabes mi cumple? Que sí me lo sé, mira, es el... El... Increíble El 10 de junio ¡Ah! ¡Sí te lo sabes! ¿Ves? Te dije que me lo sacé Es broma, no es el 10 de junio Ah, y que el friega los platos Pero si lo estoy a ver ¿Sabes qué? ¡Ey, que no es una opción! Hola, eh, vengo para el trabajo ¿Y mi mera? Ah, sí, sí, bienvenida Mira, aquí están los niños ¡Ay, qué... Ta-ta-ta! Monos, ¿no? No me toques No me toques Yo veo lo que haces, pero no me toques Bueno, me tengo que ir Vale, no te preocupes que yo los cuido Vale, gracias Adiós ¿Qué miras? Tengo hambre Ah, que tú también comes Lo que me faltaba ¿Qué quieres? Piso de ahí ¡Esto! No, 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 esto es para mí Lo siento, tú es como otra cosa Oye, niño, yo creo que le deberías decir a tus padres Que compren café Tienes que amas el café Que no es para tu niñera Que es para ti, ¿vale? Hoy en la casa de los unzos Es el cumpleaños de Marta Y le queríamos dar una sorpresa Está grabando ¡Mamá! Dice que ya está en camino Vale, vale Recoge todo y escóndete, ¿vale? Yo también Cámara, tú también escóndete ¡Sorpresa! ¿Qué c*** hacéis? Pues es tu cumpleaños Y te queríamos dar una sorpresa Hoy no es mi cumpleaños Es mañana Vale, pues vais a la pagina Oye, Marcos, ¿puedes parar de hablar? Pero sí, que él también está hablando Ah, siempre echándole la culpa a los demás De verdad Tranquilo Vale, ¿y qué te ha dado este ejercicio? Eh, no lo he hecho Lo siento Vale, pues, Marcos Eh, lo siento, no lo he hecho ¿Cómo? ¿Que no lo has hecho? Vale, pues te voy a apuntar ahora mismo ¿Y para mañana lo quieres? ¿Y a él no? Vale, a quien escoja Tiene que responder la pregunta, ¿eh? Uno, dos Tres Marcos, venga, responde la pregunta Shhh, estamos en examen Iker, por favor, mira tu hoja, ¿vale? Marcos, estás copiando Dame tu examen No Eh, bueno, ¿queréis ir al Starbucks? ¿A dónde? Al Starbucks Esa cafetería Al Starbucks Es Starbucks, ¿ok? Like ¿Por qué hablas así? I don't know De verdad Like ¿Ala, me dejas uno de tus airpods, por favor? Airpods Es airpods, ¿ok? Sí, sí, son los de Apple, ¿no? ¿Apple? ¿Pero tú no sabes hablar o qué es Apple? Oh my gosh Like ¿Quieres uno? Pues no Vale, quédate ahí Yo me pongo aquí Ala, vais a hacer fotos aestetic ¿Cómo que aestetic? Es estetic Like, don't talk to me You're not my friend anymore Las madres en las películas Buenos días ¿Qué tal has dormido? Espero que súper bien Ahora mismo te voy a hacer el desayuno, ¿vale? Así que venga, baja Ah, pero mi madre Iker, ¿cómo que sigues durmiendo? Levántate ahora mismo ¿Te parece normal, eh? ¿Segues durmiendo estas horas? Sí Que te levantes ya Cuando le enseñes un TikTok a tu hermana Se lo tengo que enseñar Marina, tienes que ver este TikTok A ver, a ver Este ya lo he visto, Iker Ya me ha salido Pero Iker, que no pasa nada ¿Cuándo no te quieren dar comida? Sí, por eso ¡Me das una patata! Muchísimas gracias Es que no he comido nada ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué no he dicho que sí? ¿Qué no? Es que me quedan pocas Tienes como 700 ahí ¿No me quieres dar una? Pensaba que éramos amigos No, no, no No me hables A ver, que solo no me hables Que nos cantares como este Rota Por una patata It's over Ya estoy en casa Ay, qué bueno No, ya ha vuelto ¿Qué? No Cuida que salta Ayuda Qué bien que ha vuelto, eh Me echamos de menos ya, eh Que le echamos de menos Dice Que me escapo Que me escapo Que me escapo Tú te has caído No, no, no Ya estás a salvo Hoy me he ido a cortar el pelo Y la verdad es que no sé si me ha quedado bien Estaba súper nervioso Porque odio que me corten el pelo En las peluquerías Que siempre me lo dejan Como les da la gana Porque yo no sé explicarme Bueno, yo obviamente todavía me tengo que acostumbrar Porque es muy corto Y bueno 3, 2, 1 Es que es muy corto No sé si me gusta más así o como era antes Como era antes, yo creo Pero bueno, que le vamos a hacer Dorado Cuando tu madre se cree todo lo que ve en internet Que deberías de parar de estar tanto tiempo con ese cacharro Ay, tampoco estoy tanto Bueno ¿Sabes que cada segundo que estás con el teléfono te vuelves más tonto, no? Por eso, mírate ¿Eso quién lo dice? Eh, internet No te lo creas ¿Cómo no me lo voy a creer? Lo pone en internet Mamá, no todo lo que ves en internet es real, ¿sabes? O sea, me estás retando Dame tu móvil ahora Además, esto no es un móvil, es una funda Sinceramente, no sé cómo tomarme esto Obviamente ¿De dónde vivo? En tus pensamientos Ok, no Os tengo que enseñar mi dibujo más bonito, mirad Es hermoso, se llama Freddy ¿Por qué eres una rata asquerosa con olor al delicado perfume de tu hermana? No sé, pregúntale a mis padres Que si me considero tonto A ver, es que eso es demasiado Yo como inferior Un poquito inferior, sí Ya sabes, ¿tienes novia? Vale, esta la voy a responder en mi Instagram Así que quieras verla y lo siento Iker, vamos a regalar tus peluches, ¿vale? Espera, ¿qué? No, 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 por favor Y creer que son solo peluches Esos no son peluches Esos son mis amigos que han estado conmigo desde que tenía 3 años Ok, venga, dámelos No ¿Me los puedes dar? O sea, me van a echar de menos A ti nadie te echa de menos Ya no sé, pero aunque sea Vale, pues vamos a preguntarles ¿Tú te quieres ir? Sí Ay, pues vete Mira este chiste A ver, a ver ¿Cómo sea sobre mi pelo? Soy un tipo saludable Ah, ¿comes sano y todo eso? No, la gente me saluda Vale, ya para que me das miedo Hola Y los deberes de ayer estaban súper difíciles ¿Qué tal salió la...? ¿Me puedes dejar los deberes? Ah, yo no tengo deberes Había deberes Eh, sí, la hoja que tenías No, esta hoja no se los debería ser Yo te los daría Estas es mi hoja de adopción Eh, yo te los daría Si los tuviese Pero es que no los tengo En serio, pero sí No los tengo ¿Cómo quieres que te lo diga? ¿Eh? ¿Quieres que te lo ponga en la cara? ¿O quieres que te lo escriba? ¿Cómo quieres? No los tengo, te lo juro Yo no soy mala persona Te lo daría Pero no los tengo Vale, pero ¿puedo ver tu hoja? No puedes ver la hoja Cuando la profesora se va de clase por 10 segundos Vale, clase, me voy y vuelvo en un momento Pero, eh Comportaros bien hasta que vuelva, eh Sí, sí, no te preocupes Vamos ¿Qué queréis hacer? ¿Llera de almohadas? Sí ¿De dónde has sacado la almohada? Eh, no tengo ni idea Pero todo ¿Pero qué está pasando aquí? Yo me uno Sí, la gente piensa que es raro Que no haya visto Harry Potter ¿Que no has visto qué? No he visto Harry Potter El de la escoba esa ¿Cómo? Todo bien, trae un médico Escúchame ¿Cómo no has visto Harry Potter? No sé, no me gusta eso de la magia Harry Potter es mucho más que magia ¿Vale? Esa saga no me la tocas No me la tocas porque es sagrada ¿Ven un truco? Ah, branca Vale, muchos de vosotros me decís que mi hermana se parece a Hermión Así que hoy vamos a transformarla en Hermión Vale, el pelo ya se parece, sinceramente A ver, vamos a compararte Aquí está la foto de Hermión Aquí estás tú El pelo se parece un montón Te falta el retoque La verita El rojo que te puedo poner Vale, y esto es el resultado Decid en los comentarios si se parece Porque yo no sé Vale, viste muchos comentarios como este Diciendo que queréis ver cómo canto Porque en el vídeo pasado iba a cantar Pero mi hermana me interrumpió Entonces, bueno A ver ¿En serio creéis que yo sé cantar? Por eso paré de cantar en el vídeo pasado Para no romper esos tímpanos O sea ¿Qué? No ¿Qué le ves de iguales? No lo veo, no lo veo Pero veo ese comentario 400 mil veces en mis vídeos Es como si me dijese Que yo me parezco a Harry Styles O sea, los dos somos guapos Pero nada más En las noticias de hoy Un niño se cree igual de guapo que Harry Styles Después lo veremos con más estupideces Cuando pides que te manden una foto No No, 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 por favor Se me ha olvidado Por favor, ¿me lo puedes mandar? ¿Por qué no responde? Si está online Es urgente, por favor Bueno Ya responderá ¿Y me lo mandas ahora? Vale, lo voy a intentar Porque para los que no lo sepan Hice clases de canto por un montón de tiempo Entonces, bueno Espero que me salga ¡Vozna! Pues cállate ya Estás todo el día gritando Para ya que no sabéis cantar Vale A ver cuánto me quiere mi hermana Inés de Núñez ¿Cuánto me quieres? A ti Menos que uno Creo que la única que me quiere en esta casa Es Alexa, ¿verdad, Alexa? Alexa ¿Qué? Pon música A ti no te voy a poner ninguna canción Para ya con TikTok Que tus videos no hacen gracia Vale, vale, gracias Cuando le pides un favor a tu hermano Y no te lo hace Inés, ¿me pasas el agua, por favor? Déjame pensarlo No ¿Por qué no? Si estás al lado ¿Y qué? Hace una semana yo te pedí Que me pasases el tenedor Y no me lo pasaste Así que así De verdad, eso fue hace semanas No me importa, te lo mereces Que sepas que esta me la guardo, ¿eh? Esto, esto No se me olvida Bueno, venga No, no, no El daño ya está hecho Pues te quedas sin agua Tanto te costaba pasarme el agua, ¿eh? Y es por esto que no ganamos Eurovisión Profe ¿Y ahora qué quieres? ¿Ya has corregido los exámenes? ¿Cómo? ¿Que es que no tienes nada mejor que hablar o qué? Siempre preguntando lo mismo Que se... Por favor, yo también tengo una vida ¿Eh? No sé si tú tienes una vida Pero yo sí Ya, profe Pero es que son del año pasado ¿Qué te cuesta poner tics? ¿Y a ti qué te cuesta esperar un poco más, eh? Solo te digo Que si me lo vuelves a preguntar Te sales de clase, ¿eh? Venga, seguimos Bueno, pues nada Hasta el año que viene Bueno, pues voy a unir a gente A ver quién está Alexa325 Hola, Alexa, ¿qué tal? Muy bien ¿Y tú? ¿Qué tal? Yo bien aquí Bueno, cuéntanos un poco sobre ti Cuéntanos, ¿sabes? Tu edad, tu hobbies Cuéntanos Tengo yo... Tengo 16 años Y me gusta el fútbol Bueno, sinceramente no me interesa O sea, pues para hablar Solo lo hacía por ser amable Eh, bueno, sí Eh, voy a unir a más gente, ¿vale? Sí, vale, vale No, no, o sea Me caes bien y tal Te voy a unir a más gente, ¿vale? Te voy a quitar Sí, sí, no pasa nada No pasa nada Adiós ¿Vale? Sí No pasa nada Adiós ¿Ese amigo que cree que sabe cantar? De aquí nadie sabe cantar Que yo sé cantar, os lo juro O sea, aprendí imitando a Ariana Grande Sí, sí Os lo juro Que es que lo demuestre O sea, queréis que cante ahora mismo Vale, venga Enséñanos Ay, es que me da vergüenza Vale, vale Pero no miréis, ¿vale? Porque yo sé que no vais a criticar Porque yo canto muy bien, pero Redo, fa, mi, las Si puedes saber qué haces Estoy preparándome Es que si supieses de cantar ¿Pero será? Vale, ya, ya, cállate Ah, que canto genial Un tiktoker en una entrevista de trabajo Hola Buenas tardes, señor ¿Cómo se llama? Me llamo Iker Ikerunzo en tiktok Por si me quieres seguir No me importa Vale ¿Qué hace con su teléfono? Ay, lo siento Es que acabo de publicar un nuevo vídeo Y pues ya sabes Vale, sí Eh, ¿usted trabaja en algo? Eh, sí Eh, yo soy tiktoker ¿Qué es eso? Pues sales en la página de para ti Pues la gente decide si bloquearte O seguirte Supongo que a ti te bloquean Bueno, eh, ¿por qué quieres trabajar aquí? Yo quiero trabajar aquí Porque como puedes ver Hay mucha luz Y pues aquí Vale, señor No nos interesa Se puede ir Por favor Es una story Te han llevado Señor Váyase Seguridad ¿Dónde estamos? En la tierra ¿En la tierra? Mira que te he dicho Que busques sitios guays Y escoges la tierra Ya hemos estado en todos lados ¿Qué quieres que haga? A Saturno no hemos ido Bueno, pero no importa Venga, vamos Ah, que aquí los humanos van a dos patas Esas bestias Espera ¿Aquí los humanos son la raza superior? Y ya ves cómo van Cómo cambian las cosas Bueno, seguimos A ver, ¿qué hay? ¿Por qué son esas latas para moverse todavía? ¿No saben que pueden volar? ¿Qué hacen todos dentro de oficinas Haciendo lo mismo? ¿Por qué te cambian papel? Y todos están mirando Una cosa ¿Qué hacen? Humanos Qué raritos, ¿no? Mejor nos vamos Sí, mejor vámonos Que con humanos aquí Guau, qué bonito Eh, ¿tú? ¿Qué haces aquí? ¿Cómo que qué hago aquí? ¿Esto no es el cielo? Sí, por eso ¿Qué haces aquí? Ah ¿Tú no perteneces aquí? ¿Se supone que tienes que ir abajo? ¿Cómo que...? Ah, ah Vale, ya sé Pero, ¿dónde está el ascensor? ¿Qué ascensor? Ni que tú vas por las escaleras Hacer un poco de ejercicio ¿Solo escaleras? O sea, por lo menos Podríais haber puesto ascensor, ¿no? De verdad Uf, de verdad ¿Esta generación? ¿Cuándo hiciste una palabrota Enfrente de tu madre? Jolín, esto es una ¿Qué has dicho? Que lo de que es una No lo vuelvas a decir ¿Qué haces tú diciendo esas cosas? Ay, mamá En serio, no es para tanto Es una palabra ¿Cómo que solo una palabra? ¿Yo la he dicho alguna vez? Eh, sí Todo el rato Yo nunca la he dicho Cámara, por favor ¿Ves? Bueno, no importa Tú eres menor Yo cuando subo algo a Mejores Amigos Minutos después De verdad Qué pesados con las notificaciones ¿Qué pasa? No, 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 no Ya está Me voy de la vida Me borro Instagram Nadie me va a querer ¿Preparados para el ejercicio de hoy? Venga, vamos Uno Dos Más rápido Más rápido Aún más rápido ¿Pero qué? Perfecto Ahora vamos a tratar un poco Si queréis hacerlo más difícil Vamos a hacer mientras Unas patatas voladoras Mientras tanto También vamos a girar un poco ¿Cómo estáis, chicos? ¿Bien? Genial Cuando tu mejor amigo Queda con otra persona Y no te invita ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Quedó sin mí Quedó sin mí La cachota ¿Qué es esto? Esto no va a quedar así No va a quedar así Ay, no responde La cachota ¿Cómo se atreve? O sea, a mí Nuestra amistad está over Eso se ve buena Vale, ahora sí hay que estudiar ¿Vale? A ver, ¿qué nos entra? El tema siete Y el tema ocho Ah, oye El nueve Y el diez Y el once Y el doce Y el trece Y el catorce Y el quince Y el dieciséis No sé ni por qué lo intentamos Bueno, vale Pues entonces hay que concentrarnos Vale, nada de distraernos ¿Eh? Vale, pues entonces empezamos Por el tema dos, ¿no? El tema dos no entra Pero bueno, vale Marco ¡No! ¿Y ahora qué pasa? Que me ha recordado lo que tenía con Marco A ver, a ver, a ver ¿Qué dijimos de eso? Ya lo sé Pero es que ¿Qué? Te tengo que volver a explicar Que no es bueno para ti Oye, nos estamos distrayendo otra vez Es verdad Oye, para distraerme Por favor Concentration ¿Vale? Como lo dicen aquí Vale, la nariz de un orangután normalmente Ostras, ¿sabes a lo que me recuerda esto? ¿Te acuerdas esa vez en clase Que él te miró Y justo te estaba sacando un poco? Ah, muy gracioso ¿Y qué tiene eso que ver con esto? La verdad es que no tengo ni idea Solo quería recordar Venga, seguimos Oye, pero al final esto entra o no? La verdad es que no tengo ni idea A ver, mejor pregúntalo por el grupo Y a ver qué dices Vale, sí, mejor Pero no te distraigas, ¿eh? Suelo escribir por el grupo Y ya Nada de TikTok Ni YouTube Ostras, mira este TikTok A ver Un perrito que te hicieron Me la voy a llevar Una Sí Como lo haya roto No Me lo puedo creer Estoy preocupándome por el terror, ¿sabes? Muchas gracias Vale, mamá ¿Qué peli quieres ver? Lo que quieras Pero que no sea de terror, ¿eh? Ya sé cuál podemos ver ¿Cuál? Se llama Harry Potter Te va a encantar Te he dicho que no pelis de terror No es de terror ¿Qué le ves de miedo a eso? A ver, con esa cara que me lleva Shhh Presta atención que esto es importante ¿Pero qué? ¿Se van a besar o por qué no hace nada? Se queda ahí parado Porque está usando magia No se puede mover Porque hacen como que les cuesta sujetar el palo No son palos Son varitas mágicas Ay, no, no, no Y ahora fantasmas azules Lo que me faltaba ¿Qué? ¿Te da miedo que una persona sea azul? Si tú ves los pitufos ¡Otro susto! Ah, y no hace nada Se queda ahí mirando Mientras nosotros lo usan Mira, mira, mira Esta parte es importante ¡Mamá! El otro día fui a hacer raquetas a la montaña Que para los que no sepáis qué es Es básicamente andar con esto Y, obviamente, no iba solo No sé por qué digo obviamente Si siempre estoy solo Pero bueno El punto es que después de unas horas Yo ya me había cansado Así que paré descansar un rato Y cuando decidí continuar Sí Me había quedado solo Lo primero que hice Es intentar correr A ver si les alcanzaba Pero nada Ni rastro de ellos Me habían dejado solo En medio de la montaña Muy bonito Así que bueno Como no sabía volver Tenía que buscar un sitio Para pasar la noche Pero cada vez era más y más difícil Andar con la cantidad de nieve que había Y bueno Aquí está la demostración De que no te tienes que grabar Cuando estás andando por la nieve Sí Creo que a la nieve No le caigo bien Mirad la cantidad de nieve que había Y bueno Después de una larga búsqueda Encontré esta mini cabaña En medio de la nada Que parece que le pertenecía A un Sergio Bueno pues lo siento Sergio Pero yo no me quiero congelar Después descubrí que era Mucho más grande De lo que parecía Y que alguien había dejado La puerta abierta Así que decidí acercarme Para ver que veía A ver si el tal Sergio Estaba ahí dentro Cuando de repente Pausa para leer He visto que hay una aplicación Que te enseña Cómo te vas a ver Cuando seas viejo No sé si llegaré Pero bueno Y también te puede transformar En un bebé Y cambiarte de pelo Y muchas cosas Así que vamos a comparar Vale antes que nada Nos tenemos que sacar una foto Y después ya podemos Entrar a la aplicación Y uh A ver este de pelo largo ¿Por qué parezco el típico Que hace surf en una película? Pero mil veces peor Este me enseña Cómo me vería con barba Si me veo bien Me voy a parar de afeitar Todos los días Vale vale Me afeito Dios mío Ahora ¿Cómo sería yo Si fuese mujer? Vale No necesito que me digáis En comentarios Que no estaríais conmigo ¿Vale? Y ahora sí El momento que todos Estabais esperando Cero personas Pero bueno ¿Cómo me vería yo Si fuese un bebé? Ajá Sí Igual ¿Yo con 60 años más? No sé qué decir Decidme qué opináis En los comentarios No me lo puedo creer No me lo puedo creer Shakira Ha reaccionado a mi media Vale clase ¿Cuántos dos más? Shakira No se puede beber agua en clase Perdón que te salpiqué Presta atención O volverás a suspender No me lo puedo creer Que es mentira O sea De verdad te crees esas cosas Por favor En mis sueños La gente normalmente se alegra ¿No? Cuando es su cumpleaños Pues yo No Y qué Pero por qué no te alegra Si esto cumpleaños Eh No sé Tal vez porque mañana Empiezo otra vez el cole Qué bonito regalo de cumpleaños Muchísimas gracias Lo mejor de todo Es que nadie va a estar feliz mañana O sea todos De vuelta al trabajo De vuelta al cole Y nadie va a estar feliz Por mi cumpleaños También te digo Normalmente nunca nadie se pone feliz Por mi cumpleaños Pero aún así ¿Tú crees que yo estoy pensando En que mañana cumple 18 años? No Estoy pensando en que mañana Me voy a tener que levantar Las 7 de la mañana Para tener que ir al cole ¿Qué tortura es esa? ¿Quién ha hecho esto? Así que bueno Aquí va mi última queja con 17 años Mañana la próxima con 18 Quiero mensajes de pez cumpleaños En los comentarios ¿Vale? ¡Os quiero!